Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 28 de febrero. México seguirá colaborando con Estados Unidos si Washington deja atrás agravios de amenaza, dice Luis Videgaray. México se quedará en el TLC si nos conviene. El presidente se reúne con el nuevo embajador en Estados Unidos, lo instruye a construir una nueva relación. Trump anuncia que impulsará una reforma migratoria para indocumentados un vuelco en su política, también llama a la guerra y a acabar con ISIS. El Senado aprueba la reforma para revalidar estudios de los mexicanos que regresen de Estados Unidos. La secretaria del PRD Beatriz Mojica emplaza a Miguel Barbosa a abandonar el partido a dejarlo tras su apoyo a López Obrador. Barbosa se sostiene. En un asalto se cierran en Chihuahua a un vicerector del TEC de Monterrey. Había ido a una misa por la muerte de su suegro. En ese momento el dólar interbancario se vende en 20 pesos con 13 centavos y en Ventanilla se vende en 20.36. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. Gracias.